cuando o donde dijo china que invadirían a taiwán mire yo apuesto mi último peso a que nadie nadie puede encontrar eso en los medios chinos hola qué tal bienvenidos a china para ti fernando muñoz bernal fermuve en español hoy vamos a hablar de la desinformación con respecto a china cuando tanta gente critica a china la gente que vive en china y el resto del mundo parecen tener una perspectiva muy diferente de este país casi todos los medios de comunicación que publican en inglés y con seguridad todos los principales medios de comunicación del mundo de habla inglesa están en contra de china lo más importante para mí es que la mayoría de los principales medios de comunicación hispanohablantes en américa latina regurgitan este sentimiento palabra por palabra esa es la razón por la cual yo he comenzado a publicar vídeos en español si no te has suscrito dale aquí para suscribirte al canal ahora en consecuencia las personas que reciben este tipo de información errónea se convierten en personas desinformadas no hay otra forma de decirlo mira una encuesta reciente del lowe institute en australia encontró que esto es cierto los sentimientos contra china son bastante altos una gran cantidad de personas en australia hoy en día ven a china como una amenaza y lo que es más intrigante para mí no lo comprendo ven a japón como un aliado contra esa amenaza ahora hay que recordar que hay sólo un país desde que inglaterra envió prisioneros y soldados a invadir la tierra que hoy llamamos australia sólo ha habido un país que ha invadido y bombardeado australia y no fue china fue japón sólo ha habido un país asiático que capturó a miles de australianos incluyendo mujeres y niños durante la segunda guerra mundial los japoneses los encarcelaron mataron a cientos de personas con negligencia médica con trabajo esclavo con hambre ese país no fue china fue japón y sin embargo hoy en día debido a que los medios occidentales nos dicen que china es una amenaza mucha gente como ustedes probablemente lo cree porque los medios occidentales nos dicen que china está colapsando mucha gente como ustedes también lo cree probablemente china no es una amenaza china no está colapsando estamos muy mal informados ese es el problema mira un trabajo de investigación muy reciente realizado por un profesor británico en colaboración con una universidad de hong kong ha descubierto sorprendentemente que los medios británicos son predominantemente negativos hacia china esto no es una sorpresa para nadie definitivamente nadie necesitaba un estudio académico para determinar esto pero bueno es bueno tener una prueba para sopesar lo que estamos diciendo hablemos de freedom house que es una de las organizaciones pro democracia más ruidosas del mundo te habla inglesa inglesa perdón ellos presentaron un informe en el 2022 sobre la influencia global de los medios de beijín el informe hablaba de muchas cosas negativas como la desinformación la coerción la manipulación la manipulación de las redes sociales la intimidación a periodistas y el pago a personas influyentes en las redes sociales entre muchas otras cosas pero lo extraño en este reporte es que no se da un solo ejemplo de ninguna de estas cosas ni un solo ejemplo ellos simplemente nos dicen que confiemos en sus hallazgos nos piden que les creamos que han sucedido y que podrían suceder aún más en el futuro mira no hay que ir muy lejos en la sección de ese reporte sobre la desinformación freedom house proporciona esta fotografía que vemos aquí si es una fotografía de varios periódicos chinos con esa fotografía ellos están intentando respaldar su afirmación pero que vemos en los titulares china llora a notre dame si envía condolencias a parís seguramente en un informe sobre desinformación los autores de freedom house podrían haber encontrado alguna información que pueda afirmar y mostrar que beijing está dando información falsa no pero todo lo contrario entonces yo me pregunto dónde está la información errónea el pueblo chino estuvo de luto por el incendio en la icónica catedral francesa xi jinping envió sus condolencias a francia como es esto el mejor ejemplo que esta gente puede encontrar en un artículo sobre desinformación no lo entiendo bueno amigos les tengo también un desafío para cualquiera que quiera asumirlo si ustedes van al global times a china daily a people's daily si todos estos medios tienen sitios webs en inglés los vínculos están en la descripción del vídeo por favor vayan y encuentran allí algo que sea mentira encuentren allí alguna información errónea háganlo háganlo y traigan esa información aquí déjenlo en los comentarios se los imploro ahora mientras ustedes están en cualquiera de estos sitios en la red sería un buen momento para tratar de encontrar por ejemplo cuando o dónde dijo china que invadirían a taiwán mire yo apuesto mi último peso a que nadie nadie puede encontrar eso en los medios chinos pero le aseguro que usted lo va a encontrar a diario en los medios occidentales entonces cuál de nuestros medios nos está desinformando china es una amenaza peligrosa no para australia ni para ningún otro país o para ninguna región ciertamente no para taiwán china es una amenaza para el orden mundial actual por una cosa y una sola cosa porque no está colapsando china tiene el ejército más grande del mundo y es un ejército que sigue creciendo pero china nunca ha enviado ese ejército al extranjero para proteger recursos de hecho china simplemente envía empresarios al extranjero para comerciar con esos países china nunca ha utilizado las palabras seguridad nacional para emprender acciones hostiles contra ningún otro país nunca ha pedido otro país que desarrollo una ideología comunista como suelen hacer las democracias occidentales y nunca nunca ha socavado una elección para obtener el resultado que desea a pesar de que hay acusaciones de que así fue nunca ha habido ni una pizca de evidencia de que eso fue así porque ponte a pensar que le importa a china si bailen o trump ganan las próximas elecciones allá o si rishi obtiene otro mandato o es derrocado por starmer en el reino unido piénselo que posible beneficio hay para china con cualquiera de estos resultados ninguno todos estos tipos quieren detener el crecimiento de china entonces ahora curiosamente china nunca ha entrado en una alianza militar con ningún otro país china prefiere no involucrarse en las disputas de otros países excepto diplomáticamente y a través del diálogo nada más también esto es súper importante es la única potencia nuclear que se compromete incondicionalmente a una política de no ser el primero en atacar que en inglés se llama el no first strike entonces si china no es una amenaza militar no es una amenaza política no es una amenaza ideológica solo que la una opción china es una amenaza económica lo cual significa que no puede estar en peligro de colapsar no puede ser china ya es la segunda economía más grande del mundo está creciendo dos veces más rápido que la economía de eeuu que incidentalmente ha desacelerado su crecimiento debido a la inflación este primer trimestre la economía china también está creciendo diez veces o más que el reino unido y la mayoría de las economías europeas por supuesto que hay desafíos una economía con mil cuatrocientos millones de habitantes claro que tiene desafíos pero la verdad es que el mayor desafío no está dentro de china el mayor desafío es la desinformación causada por grupos de expertos como estos freedom house que crean informes basados en suposiciones erróneas y luego esas suposiciones son amplificadas por periodistas que o tienen miedo de perder sus trabajos o son demasiado perezosos para hacer una investigación adecuada en américa latina quizás no hay fondos para mandar investigadores entonces simplemente copy paste y traduzca esto hace que el sentimiento público se aleje de china y eso significa que los políticos populistas que están buscando ser elegidos a la mi ley en argentina que no pueden usar la verdad para ser elegidos escogen seguir la corriente y continuar con la narrativa china mala comunismo malo cualquier otra cosa que decidan decir es suicidio político ahora si somos honestos china pareciera no ser muy buena para contrarrestar la desinformación pero eso tampoco es así ellos saben que la verdad es muy difícil de ocultar y simplemente no se molestan en contrarrestarla no es necesario para que mira el presidente de guinea ecuatorial estuvo en china el mes pasado al igual que el líder de los emiratos árabes unidos y el presidente de egipto china ha establecido asociaciones estratégicas integrales o asociaciones estratégicas con 14 países árabes y con la liga árabe y son un socio clave para el desarrollo de la unión económica euroasiática el presidente de rusia vladimir putin también estuvo aquí en china hace apenas un par de semanas si estuvo en francia estuvo en hungría estuvo en serbia el mes pasado y unas semanas antes fue el alemán schultz que estuvo aquí en china visitando allí en abril estuvo aquí también el presidente de micronicia así como el presidente de surinam de hecho en abril china recibió visitas de países de la asean que incluían a vietnam singapur europa y eeuu con blinken y yellen en diferentes momentos también estuvieron en china o sea china está más conectada que nadie china también es miembro fundador de brics brasil rusia india china y sudáfrica también es miembro fundador de la organización de cooperación de shanghai la asociación económica regional e integral la rcp china es el mayor socio comercial de la asean y a pesar de algunas diferencias políticas que en su mayoría son provocadas por esta desinformación de la que estamos hablando también son el mayor socio comercial de la unión europea de hecho hasta el año pasado china era el mayor socio comercial de más de 120 países mire si usted no puede ver un patrón en esta lista que le estoy presentando déjeme yo lo ayudo un poco más así la región del pacífico sur américa latina áfrica europa y el medio oriente y la mayor parte de asia quieren hacer negocios con china incluso eeuu sabe que necesita china necesita que china desacelere si ellos van a hacer todo lo que puedan para obstaculizar su crecimiento es triste pero es cierto ahora a nivel nacional a nivel regional y global china ha llegado para quedarse y es mejor que eeuu tenga mucho cuidado con los deseos que piden sus medios sus think tanks sus políticos si ellos realmente quieren desvincularse eliminar riesgos relocalizar su producción o cualquier temita elegante que le estén dando cualquier nombre que quieran usar van a tener que aceptar que se van a perjudicar a sí mismos mucho más lo que perjudicarán a china china ya tiene más comercio con el mundo en desarrollo que con el mundo desarrollado china ya se ha diversificado de la fabricación y la maquila sencilla hacia la tecnología aunque miren aún sigue siendo con una gran ventaja sobre cualquier competidor el líder mundial en fabricación y comercio entonces están ganando en ambos frentes en los estados unidos podrá sacar a china de su lista de socios comerciales nadie lo puede evitar pero eeuu no podrá sacar de sus cadenas de suministro a china china ha llegado para quedarse y sin importar lo que nos diga la desinformación y no no importa lo que la información errónea quiera hacernos creer china no es nuestro enemigo si usted quiere confirmación de esto pregúntenle a algún africano algún latinoamericano pregúntenle a otros asiáticos de hecho haga lo que hago yo lea la verdad en los medios chinos bueno amigos eso es todo por hoy muchas gracias por ver este vídeo ya saben que hacer si les gusta denle un like dejen un mensaje un comentario alguna pregunta si les gusta este contenido suscríbanse al canal denle click a la campanita si quieren apoyar el trabajo que yo hago con toda esta investigación pueden darle click al link y comprarme un café y si están aquí en china y utilizan wii chat pueden utilizar el qr code en pantalla para hacer lo mismo y bueno vamos para adelante llegar a los mil suscriptores muchas gracias a todos ya nos veremos nuevamente chao chao